Camilo Mallada, 22 años, mediocampista, polifuncionario. Limbo, Daddy Yankee. Titanic. Pastel de carne. Las Termas. FIFA. El número preferido es el número 18. Motivo, siempre de chiquito me gustó y bueno, me tocó la suerte de poder usarlo en Danube. Al cubador en el sudamericano su 20. Matías Yone. Entrar con el pie derecho a la cancha. Yoneel Messi. 1 a 0 con un gol mía de la hora. La banda de Cerrucho. El pato Sosa. El pato Sosa. Leonardo Melazzi. José María Jiménez. Juan Castillo. Ángel Cayetano. Sergio Leal. El pato Sosa. Gracias por ver el video.